¿Qué es el Parque Biblioteca? Eso significa que ya con esta es la tercera administración con la que venimos hablando del tema del Parque Biblioteca Manuel Mejía Vallejo. ¿Y por qué venimos hablando e insistiendo en el tema? Porque desde que se construyó la primera parte se nos prometió a través de la alcaldía del señor Gaviria que se iba a construir la segunda parte del Parque Biblioteca, proyecto que con el tiempo se fue transformando en lo que sería entonces la construcción de la Casa de Música Paraguayabal, que haría parte de las Casas de Música de la Ciudad de Medellín y que inclusive sería la más importante por cuanto aquí quedaría ubicada la gerencia de las Casas de Música de Medellín. Con el tiempo nos hemos dado cuenta de algunos cambios que en su momento no los hemos entendido por cuanto los dineros presupuestados para la construcción de la segunda parte del Parque Biblioteca, incluyendo que ya el terreno estaba debidamente ubicado, contemplado para la construcción, el presupuesto económico que eran 7 mil millones de pesos fue depositado en una fiducia en uno de los bancos de la ciudad, en un fondo que se llamaba Medellín Ciudad para la Vida y que después en la administración del doctor Federico Gutiérrez, él un poquitico tergiversando las cosas, la iniciativa, le entregó al Consejo, al Honorable Consejo Municipal, la decisión de cómo se iban a manejar no solamente esos recursos sino otros recursos y el Consejo decidió que se iban a invertir en otros proyectos de ciudad. Nosotros seguimos insistiendo porque pensamos que una de las tareas que debe hacer cualquier administración es dar la posibilidad a las comunidades de tener aquellas cosas que desean y que indudablemente nos van a contribuir a mejorar la calidad de vida de nuestros habitantes. Ahora, con mucha sorpresa, vemos que la EDU, sin mayor explicación ni nada por el estilo, se acerca a la comunidad y nos presenta un anteproyecto para construir un parque canino en parte de los predios localizados y ubicados para la construcción de la Casa de Música o de la segunda parte del Parque Biblioteca. Ellos aducen que tienen el presupuesto listo, que son más o menos entre 1.500 y 2.000 millones de pesos y nosotros les preguntamos si es cierto que el municipio tiene 1.500 o 2.000 millones de pesos que le pueden estar sobrando, ¿por qué entonces no los dedican a terminarnos la primera parte del parque biblioteca que está incompleta? Le faltan algunos salones, le falta un auditorio, le falta una cafetería. Entonces, no entendemos el por qué ahora, simplemente por algún capricho de alguien que no sabemos si es de la Administración o del Honorable Consejo Municipal, se decide cambiar el plan inicial y tomar parte del terreno que está destinado para la terminación o para la construcción de la segunda parte del parque biblioteca con un parque canino. Nosotros consideramos que no tenemos nada contra las mascotas, de hecho muchos de nosotros somos dueños de mascotas, pero no es el lugar ni es el momento para esa construcción, para esa obra. También le sugerimos a la EDU que si el proyecto seguía adelante, ¿por qué no lo hacían en otra parte de la Comuna 15? Y le sugerimos que, por ejemplo, en terrenos del Aeroparque Juan Pablo II o en el Parque María Luisa Calle, que pertenecen a la Comuna 15, podrían contemplar la posibilidad de hacer el Parque Canino. Allá hay espacio suficiente, hay parqueaderos, hay muchas más comodidades que las que se pueden presentar en este lugar que está destinado y para la construcción de la Casa de Música de nuestra querida Comuna 15. Buenas noches, les saluda Fernando Moreira, edil de la Junta de Administración Local de la Comuna 15 de Guayabal. Hoy nos encontramos aquí en un debate público sobre la pertinencia o no de la construcción del Parque Canino en el lote contigo a la Biblioteca Pública Manuel Mijia Vallejo. Estamos escuchando a la comunidad, hay muchas versiones, lo que sí es claro para la Junta de Administración Local es que la prioridad es que se construya la Casa de Música, Casa de Música que contamos con un recurso de 7 mil millones de pesos y el alcalde Federico Gutiérrez mandó un proyecto de acuerdo al Consejo de la Ciudad para poder trasladar esos recursos y hacer otras obras que estaban inconclusas de la anterior administración. Entonces es inaudito que la Comuna 15 no tengamos un espacio como Casa de la Música, que incluso Guayabal no tiene ni que era Casa de Gobierno, ni la bienestar familiar, que pagan arriendo. O sea, aquí no es que nos opongamos al tema de los animales. Yo tengo cuatro lindos perritas que las amo y hacen parte de mi familia, pero es que la prioridad no es el Parque Canino. Le hemos venido insistiendo a la administración con resolución, donde decimos que ese espacio es cultural y por ende ahí se debe construir la segunda etapa de la biblioteca pública Manuel Mejía Vallejo y no el Parque Canino. Ya la Comuna 15 tiene uno, ¿para qué nos van a traer otro? Yo invito y convoco a la administración para que busquen otro espacio. O sea, los animales son muy bonitos, los queremos mucho, pero la prioridad para los habitantes de la Comuna 15 de Guayabal no es un Parque Canino en el momento. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Rodrigo Rivera, es edil de la Comuna 15 y coordinador de la Comisión de Cultura. Como en la Comuna escasean los espacios para la parte cultural, estamos velando y ojalá que esta voz de la comunidad sea escuchada para que se respeten los compromisos anteriores y ojalá que en presencia del señor alcalde podamos tomar decisiones y que esta comunidad se haga valer con ese tema. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Problemáticas identificadas en la línea Guayabal estructuralmente viable. Y dice así. Gracias. 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 presidente. Gracias. 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 Muchas gracias. 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 Gracias.